Quiero ver toda la gente al estando en la galera Paso a paso, así tenemos que ir pensando estos partidos de Colo Colo de aquí al fin del campeonato ¿Y por qué lo tenemos que pensar así? Porque la mayoría del equipo que están en mitad de la tabla o peleando el descenso Quieren rescatar puntos, por lo tanto tenemos que ubicarnos partido a partido, como el que viene ahora con tantos pagas Dicho esto mismo, un ejemplo de eso es lo que sucedió la semana pasada con el partido de la zona nublense Lo que sucedió ahora partido de Curicó este fin de semana Cómo está jugando un partidazo, están jugando un partidazo palestino con Audax O sea, los partidos hoy en día hay que pensarlos paso a paso porque puede cambiar de una fecha a hora Así que los dejo invitados a que sigan viendo este video de este camino al estadio En el partido entre Colo Colo y Puerto Antofagasta Que esperamos al finalizar este video sea un triunfo para Colo Colo Así como les decía, veremos qué va a pasar con los aforos Del Monumental para el próximo partido Pero vamos a ver las que hayan de cambiar Lo comentamos durante la semana que lo estaban tomando como un tema de seguridad Y la realmente, los aforos, lo que menos importante, o sea, el tema de salud, lo que menos le importaba, le importaba la seguridad Y como les digo yo, lo que hay que hacer es mejorar la experiencia Mejorar los accesos, mejorar la calidad de los espectáculos Y así, de esa manera, poder mejorar el tema de seguridad Pero sin afectar a la gente que iría a ver el partido bien, tranquilo Y que es un tema más que importante, cuidar a la gente que iría a disfrutar de un espectáculo deportivo Eso es lo que más importa Y seguimos con la misma tontería, ahí de nuevo, aquí nuevamente la reja No entiendo, es que realmente no entiendo cuál es el motivo Si la idea es que uno vaya caminando por aquí No, que se meta en la calle Bueno, cosas que hay que corregir De hecho, yo creo, supongo Suponiendo Yo supongo que eso es uno de los tantos anillos Perdón, no sé si se ve bien Yo supongo que eso es uno de los tantos anillos que le exige estado seguro a carabineros Pero supongo que esos anillos para controlar a la gente que pasa aquí a las puertas del estadio Supongo que será eso Pero no es un par de rejas que irá ahí O sea, supongo que será para una funcionalidad importante No por tener un par de rejas, o sea, está ahí cumpliendo Pero no está funcionando O sea, si hay que poner algo que sea último Que no impida el paso de la gente caminando por aquí por el parque Ahora, todo esto hablando de funcionalidad De la experiencia, de la llegada al estadio Está el tema del mundial Que, a ver Milad habla cada tontera Pero en esta oportunidad Se mandó esta cuestión Que Chile tiene estadio Y la cuestión Y la realidad es que Poco y nada tiene Por cierto, ya vamos llegando al estadio Y hablando de esto mismo ¿Qué opina usted del tema del mundial? Si el monumental está preparado para esto o no ¿Cuánto trabajo habría que hacerle al monumental? ¿Quién pagaría eso? Un tema interesante para analizar Lo hemos comentado ya en los directos Pero vamos a comentarlo más seguido Me gustaría saber en los comentarios Su opinión respecto a este tema Si el monumental está preparado Lo hemos comentado durante los directos Y luego lo vamos a ir comentando De hecho, dije Este miércoles voy a hacer un directo Donde hablamos de la fecha del torneo nacional Y también hablamos de temas como este Y vamos a ver si el monumental está preparado O qué cambios harían Yo tengo unas propuestas Para ver qué cambios podrían funcionar De cara al mundial Y qué reflexión Y qué lo financiaría Por cierto Este otro tema a solucionar Las rejitas que están ahí puestas No sé qué le ocurrió Unos accesos pequeños Poco expedito Cosas que mejoran Las rejitas que están ahí puestas ¡Sale! 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 ¡Sale ¡Gol! 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 ¡Carto Lucero! 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 Bueno, como pueden ver, ya estoy en mi casa. De hecho, ahí tengo todavía marcado el gorro que me saqué hace poco. Nada, un breve resumen de lo que fue el partido. Lo que me pareció a mí. Coloculo fue, creo que lo comentábamos allá, fue de más a menos el primer tiempo. Empezó súper bien, un partido con bastante ritmo. Coloculo se creó sus ocasiones, tuvo unas doros, tuvo, creo, alguna de costa por ahí. Se empezó a acercar, tuvo ocasiones, no las logró concretar, pero se fue diluyendo en el transcurso del primer tiempo. El segundo, Coloculo ya fue con más empuje. Fue quizás no tan claro como el primer tiempo, pero se fue acercando, sale el gol. Hay mucho más detalle dentro de este partido, no lo van a analizar todos, se los vamos a ver, lo hablamos siempre en los directos. Sale el gol, pero después del gol, el Coloculo tuvo muchas, pero muchas ocasiones. Fue bastante superior, lo pienso yo. Lo dijo Quintero una vez terminó el partido, fue bastante superior. Ojalá se plasme en el marcador. Creo que eso nos faltó el día de hoy. Tuvimos bastante ocasiones al segundo tiempo, mucho más. O mucho acercamiento para poder pegar el arco y todo. No faltó eso. Esos últimos metros. Creo que ese es el detalle importante para corregir, pero que fuimos superiores y eso es bueno, porque mostramos que estamos convencidos de lo que queremos, de que queremos el campeonato y que queremos ganarlo. Se acercó bastante Coloculo de diferentes maneras. Ayudó mucho en el segundo tiempo. Creo que el ingreso de Pizarro ayudó un poquito a dar un poquito más de orden en el mediocampo de Coloculo. Así que creo que se sacan cosas interesantes de poner a revisar, que los hablamos siempre en los directos. Y esperemos que esta racha de partidos ganados siga a continuar porque Coloculo a paso firme y que los demás equipos se están cayendo. Entonces eso es bueno para nosotros, mantenernos firmes en ese sentido. Con eso terminamos el camino al estadio del día de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de comentar que les parecen estos caminos al estadio, que quieren ver. No se olviden de dejar su me gusta y ya nos estaremos viendo en un próximo Camino al Estadio del partido contra Palestino. Partido bastante, bastante complicado que estaremos analizando durante toda la semana aquí en Blog Albo. Así que no se olviden de suscribirse también. Dejen su me gusta y nos vemos en un próximo Camino al Estadio aquí y un próximo video de Blog Albo. Chao, que estén muy bien. Chau. 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 Chau.